Las tres de Ancasti, el segmento informativo que necesitas para conocer las noticias que marcaron la mañana. Política, policiales, información general, deportes y mucho más. Con 34 años de historia, te seguimos acompañando. Hola, qué tal a todos, muy buen mediodía para toda la gente que está del otro lado. Empezamos una nueva transmisión de Las tres de Ancasti, este segmento que les ofrece Multimedios Ancasti como un complemento informativo para que todos aquellos que están del otro lado puedan enterarse de las principales noticias que están ocurriendo en el ámbito provincial. Tres noticias destacadas con la información de especialistas de la redacción de Multimedios Ancasti, con todo el aporte periodístico desde el lugar de los hechos. Les recordamos que pueden seguirnos a través de YouTube, en el canal de El Ancasti, pueden suscribirse y compartir la transmisión y también a través del Facebook de El Ancasti. Hoy con mucha información del ámbito policial, político, muchas novedades y también desde el segmento de información general. Vamos a ir rápidamente a empezar a desarrollar los temas de la jornada, porque hay movimiento en la zona sudoeste de la ciudad. Allí está nuestra compañera Mariana Romero, porque han encontrado a un hombre sin vida en la zona de la riquiera. Todos los detalles con Mariana. Mariana, ¿qué tal Mariana? Muy buen mediodía para vos. Así es, Daniel. En la mañana de hoy, cerca de las 10.30 horas, se conocía el hallazgo de este cuerpo sin vida, de una persona de sexo masculino, en la avenida Minerales, en lo que es conocido como la zona de la riquiera. Esto es cercano al segundo puente de acceso a Valle Chico. Allí se dieron citas familiares del hombre Eduardo Labelli, este hombre que ha sido denunciado como desaparecido, que ha sido visto por última vez el 6 de marzo. Te decía, familiares se presentaron allí en la riquiera buscando identificar el cuerpo de este hombre ante la noticia de este hallazgo. Gran preocupación por parte de la familia. La identidad de este cuerpo aún no ha sido revelada, no ha sido confirmada, si se trata justamente de este hombre de 69 años de edad, Eduardo Labelli, pero se aguardan novedades en los próximos minutos. El cuerpo de esta persona sin vida ha sido ingresado aquí a la morgue municipal hace minutos nada más y se le practicará el examen de autopsia a medida que ha sido ordenada por el fiscal Jonathan Felsina, el fiscal que entiende en esta causa. ¿Se podría tratar de un ciudadano que se encuentra desaparecido, desaparecido de Labelli, los familiares? Gracias, Mariana. Bueno, seguramente con el transcurso de la jornada conoceremos más novedades, resultados de la autopsia y demás. Sí, se vivieron momentos de mucha preocupación con la familia de Labelli que se hizo presente allí en la jipiera, momentos de tensión en algunos tramos porque querían ingresar a la jipiera y la policía se los impedía. Están aguardando noticias al respecto. En el orden judicial, otra de las novedades que tenemos, Daniel, es que justamente se está realizando la audiencia de control de detención de este empleado del Correo Argentino de la seccional Valleviejo, Paulo Silva, que ha sido acusado del delito de estafas con tarjetas de crédito clonadas. Este hombre de 32 años de edad, reitero, empleado del Correo Argentino seccional Valleviejo, se le está realizando el control de detención. Esta medida ha sido solicitada por el fiscal de ciberdelitos, Alejandro Gober, y bueno, será ahora el juez de control de garantías quien determine su condición por la acusación y por el desarrollo de la causa se estima que continuará privado de la libertad. Bien, muchísimas gracias, Mariana. Muy completo el informe y seguramente para toda la gente que pueda seguir también a través de las redes sociales de Lancasti, de lancasti.com.ar, todas las novedades de esta y otras causas que vos seguís de cerca, así que pueden continuar allí con la información siempre al instante a través de Lancasti. Noticias del ámbito policial, pasaban allí con Mariana Romero, y ahora nos vamos hacia el lado político de la provincia porque también hay mucho movimiento y hoy el tribunal de enjuiciamiento debía pronunciarse acerca de la solicitud de inhibición por parte del fiscal Miguel Mauvecín respecto a la causa o el jury contra el fiscal Laureano Palacio, recordemos, por el crimen del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Con toda esa información estaba nuestro compañero desde la redacción, Gabriel Soto. Hola, Gaby, ¿cómo te va? A ver, ahí tenemos algunos inconvenientes técnicos que ya los vamos a ir solucionando. Ahora sí lo veo a Gaby. ¿Qué tal, Gabriel, cómo te va? Muy buen mediodía para vos. Hola, Daniel, como decía, muy buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Efectivamente, hubo novedades en cuanto a lo que es el tribunal de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Se tenía que reunir para definir si aceptaba o no la inhibición del fiscal de Cámara número 3, Miguel Mauvecín, sobre, como vos decías, este proceso que se le está iniciando al fiscal de instrucción Laureano Palacios. Hay hermetismo con relación a este tema. El tribunal ayer se reunió para aceptar, para receptar, digamos, el planteo del fiscal Mauvecín. Y en estos días, si no es hoy o mañana o en estos días, informará si efectivamente lo rechaza, es decir, que continúe él como fiscal del jury, o si, por otro lado, o si, de forma contraria, lo acepta y, bueno, y que se busca a otro fiscal para que continúe con el procedimiento, ¿no? Recordemos que, si en el caso que se le acepte la inhibición al fiscal Mauvecín, quien debería tomar su cargo es la fiscal de Cámara número 1, Daniela Barrio Nuevo, que, por estos tiempos, está designada en comisión en ese puesto. Recordemos que, anteriormente, de Mauvecín, también se había inhibido el fiscal general, Alejandro Dayalasta, que había argumentado su postura en base a que él participó de la investigación que desarrolló Palacios en cuanto al crimen de Juan Carlos Rojas. En el caso del fiscal Mauvecín, sostuvo su postura de inhibirse por tener una relación, particularmente de sus hijos con Palacios, una relación casi afectiva, entonces eso lo ponía en una posición que no podía desenvolverse como correspondería siendo fiscal del jury. En concreto, en las próximas horas vamos a tener novedades en cuanto a qué es lo que decide el tribunal de enjuiciamiento, Daniel. Bien, entonces, como decíamos, también con el caso de este hombre que apareció muerto, seguir informándose a través de elancasti.com.ar, las redes sociales del Ancasti, y bueno, también trabajando Gabriel y todo el equipo de la sección política en la edición papel de mañana, también a través de Radio Ancasti, la gente puede estar informada al instante de este y otros casos. Gaby, aprovecho este contacto para consultarte si hay novedades al respecto del ámbito político, si hay alguna otra novedad en el transcurso de la mañana con todos los movimientos que se están viviendo a lo largo de esta semana y especialmente en este vídeo. Bueno, Daniel, hoy es un día clave en lo que es la Unión Cívica Radical acá de Catamarca porque a partir de las 14, o sea, en un par de horitas, la Junta Electoral del partido va a definir quiénes son las listas que siguen en carrera de cara a lo que es la elección interna que se va a realizar el 2 de abril para definir las nuevas autoridades del partido. Recordemos que hay dos listas, una que es ahora Radicalismo, que es la que encabeza la línea Celeste junto a Morada, el Movimiento Renovador, el Mira y otras líneas más. Y por el otro lado tenemos a Renovación y Cambio Radical que la encabeza el FAPRA, la línea Raúl Alfonsín y la CPR y Radicales en Acción, en la que ahora Radicalismo está encabezada por Alfredo Marquioli, el diputado Alfredo Marquioli, mientras que Renovación y Cambio Radical lo encabeza la diputada Natalia Herrera. La oficialización se tendría que haber concretado a la 0-0 de hoy, pero como hubo nuevas renuncias para algunas de las listas y también se le amplió el plazo para que puedan corregir algunas observaciones que se le habían hecho, se decidió posponer hasta las 14 horas la definición de quiénes efectivamente podrán competir en las elecciones internas. Recordemos que si se cae una lista, la otra automáticamente pasará a ser la triunfante, se puede decir, y si no, bueno, habrá elecciones de acá a menos de un mes, efectivamente, concretamente el 2 de abril. Bien, podríamos decir entonces que son horas claves en el ámbito del radicalismo. Bueno, Javi, agradezco este contacto y toda la información que nos has brindado y, bueno, seguramente seguiremos la continuidad informativa a través de los canales que mencionábamos recién. Muchísimas gracias, Javi. Muchas gracias, Daniel. Muy buena jornada para vos. Bien. Bueno, allí como les decía recién, Gabriel Soto pasó con toda la información política, en principio escuchábamos a Mariana Romero con toda la información policial, que les reitero, ¿sí? Suscríbanse al canal de YouTube de Lancasti, sigan las redes sociales, estamos en Lancasti en Facebook, donde también estamos transmitiendo en vivo, en Instagram, en Twitter, toda la información a través de lancasti.com.ar, al instante van a tener todos los detalles, y los temas con un mayor desarrollo, con un análisis profundo, en la edición papel de Diario Lancasti. También a través de Radio Lancasti, 98.5, pueden enterarse de todos los acontecimientos al instante. Bueno, hoy es un día muy especial, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, hay actividades organizadas por diferentes organizaciones, por diferentes ministerios, organismos públicos, y también grupos que tienen que ver con la lucha feminista, la lucha de la mujer, y para conocer mayores detalles, y también contarle a la gente qué es lo que va a haber en el día de hoy, y también en los próximos días, está nuestra compañera desde la redacción también, Brenda Rodríguez. Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver si podemos solucionar, no le escucho a Brenda. Brenda, ¿vos me escuchás bien? Bueno, en unos instantes nada más, solucionamos ese inconveniente, un problema de audio, pero Brenda nos va a estar contando todo lo que tiene que ver con este día especial, recordemos que hay actos a nivel nacional e internacional también, con respecto al Día Internacional de la Mujer, como lo decíamos, con comunicaciones de luchas de diferentes sectores, también hay organismos oficiales que han programado actividades, tanto hoy como a lo largo de toda la semana, hasta el próximo fin de semana, va a haber múltiples actividades con lo que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy. Como siempre, también todos los detalles los pueden seguir a través de nuestra web, en acasti.com.ar, nuestras redes sociales, como siempre reiteramos, también le pedimos que se suscriban, que compartan también esta transmisión para que les lleguen a otros usuarios conocidos, para que sigan viendo, y también pueden activar la campanita de notificaciones para que en cada transmisión en vivo sigan de cerca y no se pierdan todo lo que sucede en esta edición de las 3 de Ancastis, que se emite lunes, miércoles y viernes a través de YouTube y de Facebook. Tenemos a Brenda Rodríguez, que nos va a contar, decíamos sobre el Día Internacional de la Mujer, de diferentes actividades programadas para hoy. Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bueno, mediodía para vos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, como todos sabemos, hoy es el Día Internacional de la Mujer, se recuerda a lo que es la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad, su desarrollo de índice como personas, buscando una igualdad con el hombre. En honor a esta fecha, en todo el mundo se van a realizar distintas manifestaciones artísticas, sin divisibilizar esta lucha y todas las demandas en pos de achicar esta brecha de género que no existe. Bueno, esperemos que no se vea este documento y reducir también la violencia. En nuestra provincia se van a hacer esta mañana, sin embargo, esta tarde, desde la África Marcha, en plaza 25 de mayo, a partir de 16 horas, con alguna prenda roja roja o neca. A ver, recordemos el horario, no sé si se escuchó bien, justo porque yo tuve una intermitencia, no sé si habrá salido bien, en qué horario va a ser la marcha o a partir de qué hora. Sí, el horario de la marcha, Ni Una Menos, la asamblea Ni Una Menos, se va a llevar a cabo a las 16 horas, en plaza 25 de mayo, quienes asistan pueden llevar una prenda roja o negra, se realiza la convocatoria a las 16 horas, pero la manifestación puede empezar a partir de 8 horas, van a empezar a circular por las calles céntricas. Bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Brenda, por este contacto y bueno, aprovechamos también para desearte un feliz día. Muchas gracias. Bien, allí pasaba Brenda Rodríguez, entonces contándonos los detalles acerca de la marcha que se va a realizar bajo la consigna de Ni Una Menos, por el Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy. Bien, lo decíamos, entonces, pueden mantenerse informados a través de el ancasti.com.ar, en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, pueden seguirnos, a través de Radio Ancasti, también, con toda la programación a lo largo de la jornada, 98.5, o también radioancasti.com.ar, pueden mantenerse informados durante toda la jornada y, por supuesto, mañana todo el detalle en la edición papel de toda esta información que hemos brindado en el día de hoy. Les agradecemos por estar del otro lado y nos reencontramos nosotros con las 3 de Ancasti el próximo viernes en el mismo horario. Muchísimas gracias y que tengan una gran jornada para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!